Amigo de Tribuna Deportiva, estoy con el profesor Horacio Bastis de Regatas Lima que va a pelear por esta temporada de la Liga Nacional de Vole. Profesor, primero que nada, gracias por el tiempo. ¿Qué comparación, o mejor dicho, qué expectativa tiene usted para ser un ato parado junto con el equipo? Teniendo en cuenta esta gran expectativa, sobre todo el cambio de canal, muchos cambios. No, esperemos que, bueno, los cambios siempre si son para mejor son bienvenidos. Así que, bueno, las expectativas son las mejores. Entonces, por suerte está confirmada la televisión, está confirmada la Liga y faltan muy poquitos días para que comience. Así que, contentos y esperemos que sea una buena Liga y estimo que va a ser una Liga muy pareja esta. ¿Cómo venió mejorando el equipo para esta temporada? La temporada, digamos que no fue la mejor, pero esta temporada se ha trabajado mucho más, ¿ha visto un trabajo más comprometido? ¿Con ustedes qué nos puede contar un poco sobre eso? No todos los años se puede ganar el campeonato. Siempre el objetivo nuestro es estar dentro de los... Jugar el último mes de competencia, estar dentro de las cuatro primeras posiciones del campeonato. Así que, no va a ser la excepción, va a ser... queremos ser protagonistas. Y bueno, estamos confiados y esperemos que... tener un buen debut en la Liga. ¿Qué nos puede contar sobre los refuerzos? Sobre las refuerzos, perdón. ¿Cómo se ha venido adaptando? ¿Llegará alguien de última hora? No, no, no. Nosotros son estas las jugadoras que tenemos. Se incorporaron cuatro jugadoras de afuera. Y bueno, a diferencia de otros años, nuestros refuerzos este año tienen cierta experiencia internacional. Es decir, que ya han jugado. Pero bueno, todas las extranjeras necesitan una adaptación a la Liga. Esperemos que sea lo más rápido posible. Hasta el momento, ¿cómo ha respondido el equipo con los amistosos? ¿Qué conclusiones puede sacar usted de los amistosos que han venido teniendo? De los amistosos, uno, las conclusiones son relativas. Porque lo importante empieza el fin de semana, con la Liga. Así que, no, bien. Estoy contento con la preparación que ha hecho el equipo. Así que, bueno, esperando el debut. Así que vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Cuál es el objetivo de regatarse? Tengo que preguntarte, ¿no? Siempre el objetivo del club es estar, jugar el último mes de competencia. Así que, bueno, esperemos estar siempre dentro de los cuatro primeros. Como todos los años, hay años que se logró el campeonato. El año pasado no, pero bueno, siempre es la misma expectativa. Pero, pese a ello, regata siempre está entre los tops, siempre está entre los cuatro mejores. Y eso habla muy bien de lo que se ven trabajando durante todos estos años, como usted menciona. Sí, todos los años. Calcula que cuatro años seguidos jugamos la final. Y el año pasado jugamos la semifinal. Así que, y se perdió en el último partido. Pero, todo bien. Seguimos teniendo esa expectativa. Y esperemos, el club siempre espera ser protagonista en la liga. Y vamos a hacer todo lo posible para lograrlo. La última. ¿Cuál es el mensaje de provincia de regatas? Para que los acompañe, para que los vea por la televisora, que es televisión abierta. Nosotros estamos entusiasmados. Este año se hizo la presentación del equipo en el club. Así que, bueno, deseosos de que los hinchas, lo más importante es que los hinchas se enamoren del equipo. Que quieran un equipo que demuestra todo en la cancha. Así que, bueno, queremos construir un equipo que quede todo en la cancha. Eso, profesor. Muchas gracias. Muchos éxitos, profesor.